Si hay alguien bueno en este lugar Paguen todas mis deudas, paguen mi oportunidad de amar Sin embargo estoy pegado y nadie se acorda de mí Paseando a través de la gente como Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay si pudiera mandarlos lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Yo creo que es la libertad Ahora que puedo amarte Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar Y jamás olvidé apagaré En la cara de los demás Esa cadena idiota que tira y tira Para atrás y brindamos Gracias a ustedes Mira, ya Tiene la libertad Y jamás olvidé Tiene la libertad Y jamás olvidé Tiene la libertad Y jamás olvidé ¡Gracias! ¡Gracias! Después de muerta nena, pues me vendrás a visitar. ¡Gracias! Después de muerta nena, pues me vendrás a visitar. ¡Gracias! Después de muerta nena, pues me vendrás a visitar. ¡Gracias! 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 No quedamos a ver ninguna canción, ¿verdad?